¡Oye, estánishaferas! ¿Cuántos días te estás fuera? Una de las 18... ...se estáis encontrando antes... ¡Oh! ¡Oh! ¿La última vez que el avión no tenía guato en la cipia? ¡No está ni para acá! ¡No está ni para allá! ¡Ya corrense todos por acá, chiquillos! ¡Córrense todos por acá! ¡Tolos! ¡Tolos! No, 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 no. Cumpleaños feliz, 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 te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños, que nos cumpla feliz, feliz, feliz. ¡Mirá! 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 ¡Mir ¡Ya muerda! ¡Ya! ¡Ya muerda! ¡Ya muerda! ¡Ya muerda! ¡Ya muerda! ¿Qué pasó? Bravo Viene con... integrado... ¡Ya muerda! ¡Ya muerda! ¡Ya muerda! ¡Que salen! ¡Ven! ¡Ven! ¿Más? ¿Más? ¡Que los da! ¡Que... ¡Que los da! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Es un poquimano? ¡El barrio inlendo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Tío, bueno! ¡Mira, bien-mira! ¡Mira! ¡Mira, está bien-mira ahí! Ehhh... ¡Mira, si es que me lo paso bien este día! arecia... Priéntate al Pino